La Asociación para la Integración de Discapacitados de Castilla-La Mancha, AIDISCAM, celebra este próximo viernes, 28 de noviembre, su gala benéfica anual. Será a partir de las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro de la Paz, la excusa perfecta, si es que hace falta alguna para un fin así, con el objetivo de, a través de la música y el baile, en este caso flamenco, contribuir a la lucha que AIDISCAM viene librando en favor de la integración plena y real de las personas con discapacidad a través de programas como estos. Los beneficios de este evento van a ir destinados al programa Integrados, que esta organización lleva casi dos años trabajando en él. Este proyecto consta de varios programas, entre ellos uno es el de ayudas económicas y ayudas técnicas a las personas con discapacidad que no tienen recursos económicos, con lo cual es una labor social. y en otro de los programas que se va a destinar este dinero también es el programa de ayuda que existe en el programa, que es el de integración laboral. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues es un programa que con las personas de discapacidad lo que estamos haciendo, que va a tener el apoyo este año también de la formación. Una formación gratuita, porque viéndolos, la época en que nos ha tocado, lógicamente, vivir, pues muchos de nosotros nos tenemos que adaptar a otros medios y a otros métodos de trabajo. Y bueno, dentro de este programa hay un programa que es el de empleo, el de conocimiento de tanto como hacer un currículum, como también al de proyecto que tenemos, que es la preparación de búsqueda de empleo activo. AIDISCAM ya dispone de sede en Albacete, Guadalajara y Toledo, y muy pronto abrirá una en Puerto Llano, con lo que solo restará Cuenca para estar presente en toda la región defendiendo los derechos de los más vulnerables. Gracias a gestos como este del próximo viernes podemos facilitarle la tarea y además disfrutar haciéndolo, porque estaremos gozando de un espectáculo de primer nivel, Cuadro sin lienzo, de la compañía flamenca de Albacete, dirigida por Cristóbal Muñoz. Fue un espectáculo que se hizo con motivo de la noche de los museos y se estrenó en el Museo de la Cuchillería. De ahí su nombre, ¿no? Un cuadro, cuadro flamenco sin lienzo. Decir que va a ser un espectáculo de flamenco, cante, baile y toque, que la compañía la componemos seis personas. Yo soy el director, pero las otras cinco son gente muy joven de Albacete, también que están empezando y creo que necesitan el apoyo de su gente, de su ciudad. Y aunque estén empezando no significa que sea un espectáculo, digamos, de bajo nivel. Es decir, son gente que tiene una gran proyección, gente que están empezando a trabajar ya con grandes compañías, gente que tiene sus estudios superiores, algunos terminados, otros estudios profesionales. Es decir, que hay un grupo humano ahí de gente que está aprendiendo, gente que tenemos más experiencia y que hemos conseguido hacer un espectáculo de flamenco bastante profesional y bastante digno. Además, como cada año, durante la gala se nombrará un nuevo socio de honor de la asociación que en este caso será el que fuese consejero de Salud y Bienestar Social en el pasado gobierno regional socialista. Se propone entre los componentes de esta asociación y este año ha recaído en la persona de Fernando Lamata, el cual estará ese día con nosotros, donde se le pondrá dicho cargo con todo orgullo y agradecimiento por su esfuerzo por la integración de las personas con diversidad funcional durante toda una vida y trayectoria que ha llevado. Los precios de las entradas, muy asequibles y especiales incluso para muchos sectores de la población. Hay dos tipos de entradas, entrada general por 7 euros y, atendiendo al espíritu de esta asociación de AIDISCAN, hay precios especiales para discapacitados, niños, estudiantes, desempleados y pensionistas, que en este caso es de 5 euros. Las entradas se pueden adquirir en la papelería Mois de la Avenida España y también en la sede de AIDISCAN en el Centro Sociocultural del Ensanche. Colaboran en esta iniciativa el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación, la Caixa, Discap, ABEM, Clavier y Compra de Metales. 7 y 5 euros, por tanto, si bien Francisco Cebrián ha hecho un llamamiento a que nadie se quede en casa por tema de dinero queriendo asistir. A aquellos que no tengan medios ni para pagar esa cantidad que, por desgracia, existen, les ha pedido que se dirijan a la asociación que localizamos en el Centro Sociocultural del Ensanche, transmitan su situación y puedan también compartir una tarde tan especial con un fin que, sin duda, no lo es menos. ¡Gracias!